Y a partir de este momento, Montgomery al Día, un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado, un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilis. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Casa Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 12 de la tarde, acá su presentadora y su portavoz hispana, Lorna Virgilis. Bueno, hoy estamos acá de fiesta más o menos en el estudio. Tenemos con nosotros ya visita seasonal de temporada estacional. El doctor Gilberto Zelaya, una de mis personas favoritas en el Condado de Montgomery. Ups, lo dije públicamente. Gracias. Porque bueno, yo estoy hablando de censo, 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 que eso es lo mío de aquí hasta el primero de julio. Pero también tenemos elecciones, 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 y eso es lo tuyo. Sí, las primarias. La elección primaria la tenemos ya a unas poquitas semanas, el próximo 28 de abril. Y de eso precisamente vamos a estar conversando contigo, Dr. Z, como te decimos cariñosamente. Gracias. Gilberto Zelaya, es el doctor Gilberto Zelaya, y allá en el Condado de Montgomery, en el gobierno, por años ya, venimos que le llamamos Dr. Z, Dr. Z. Ya regresamos con el Dr. Z. El censo cuenta todos los que vivimos en este país, incluyendo aquellos que no pensarías que también cuentan, una persona en el hospital, sí, cuentan, Miguelito que acaba de nacer, sí, Miguelito ya cuenta, los García y los Álvarez que comparten la misma casa, sí, todos cuentan, el primo Luis que acaba de llegar al país y está viviendo en el garaje de Pedro, también cuentan, el censo cuenta todos para que a todos nos vaya mejor. Continuamos con más de su programa, Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Bien, acá el Dr. Zelaya, Dr. Z, muy, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra para describir? Asombrado y entusiasmado con ese comercial de nuestro ejecutivo, Mark Elridge, sobre el censo de 2020. Como ustedes saben, he hecho hincapié, pues Mark entiende bastante nuestro idioma, está practicando más, tratando de aprender más el idioma, y le encanta hacer esto de hablarlo, así que durante esta temporada del censo vamos a estar, pues, empujando bastante los mensajes por parte de nuestro propio ejecutivo, que es el primero en la historia del condado de Montgomery, desde el 1776 que se fundó, de que tenemos un ejecutivo que habla un poco nuestro idioma y hace el esfuerzo para comunicarse en nuestro idioma. Qué bien. Pero bueno, ya no más flores al ejecutivo. Vamos a hablar de las elecciones, que para eso estás tú acá. No podemos quitar las orejitas estas de Mickey Mouse, que ya no las necesitamos. Tenemos el censo 2020, que ya, pues, la invitación para contestar el cuestionario del censo, pues, nos llega a los hogares de nueve días a partir de la próxima semana, del 12 de marzo, y ustedes saben que eso es sumamente importante, y aquí en Montgomery no nos vamos a quedar atrás, toditos nosotros. Nos vamos a hacer contar, pero también toditos nosotros, los que podemos, debemos de inscribirse para votar. ¿Y? Y votar. Ahí está. Y entonces para eso está el doctor Zelaya, quien, como ustedes saben, pues, es un pilar ya dentro de nuestra junta de elecciones del condado de Montgomery. Hombre, ok, hay cantidad de cuestiones de lo que vas a hablar, así que ahí está el micrófono. Yo me voy a sentar acá, tomarme mi cafecito, relax, y tú hablas todo lo que quieras, porque este año, de verdad que ustedes están votando con el tema de la innovación y la tecnología. ¿Están como el censo ustedes? No, sí, bueno, finalmente ya tenemos casi tres años que estamos, estuvimos, y hoy ya tenemos un producto para facilitar la comunidad, no solamente la habla hispana, pero también los ciudadanos del condado de Montgomery, para inscribirse, para votar. Tenemos una infinidad de opciones. Usted sabe que todos caminamos con un celular, ¿verdad? Un smartphone. O dos. O dos, eso sí, o dos. Yo caminamos con dos. Eso sí, de acuerdo. Entonces, es una manera, ¿verdad? Uno dice, bueno, voy a llamarte, te llamo en WhatsApp, o te llamo en Facebook, o te llamo en lo que sea, pero también ahí tenemos la capacidad de, número uno, inscribirse, registrarse para votar, y es muy sencillo. Uno manda, ¿verdad? Es un mensaje de texto, la palabra vota, ¿verdad? En español, o vote en inglés, y el teléfono es el 77788, envía un mensaje de texto con la palabra, con la palabra vota, a 77788, y el sistema le envía el enlace para inscribirse, porque es muy importante, especialmente en el estado de Maryland, las primarias, porque son cerradas. ¿Qué significa? Si hay un candidato... Hablando de primarias, perdona que interrumpa, hoy es el día Super Tuesday, el Super Martes, que es el día que se celebra un conglomerado de varios estados que llevan a cabo su elección primaria. Ese número, esa cifra varía de año en año, pero este año son más de 20 estados, incluyendo el vecino estado de Virginia, que está llevando a cabo la elección primaria. Para nosotros en Maryland, si usted vive en el condado de Prince George's o cualquier otra zona, del estado de Maryland para nosotros es en abril, todavía falta un poco, es el 28 de abril, lo que quiere decir que nos queda un periodo larguito, considerable, pero no lo deje para último momento. Bueno, solo un mes, acuérdense, porque la fecha límite es el 7 de abril, y esa es la razón que estaba iniciando, es que como Maryland tiene primarias cerradas, ¿qué significa? Si usted es una persona, puede ser que se inscribió como sin afiliación o independiente, y están pasando estos debates, tal vez verá las cifras que ocurren esta noche a partir que pasa el Super Martes, y usted tiene una inclinación de apoyar un X candidato, usted debe ser o estar inscrito en ese partido. Entonces, hay un candidato, porque no puedo hablar, obviamente, de candidatos, pero un candidato que representa, sea el partido republicano o demócrata, ojo, si usted tiene ese interés de apoyar a esa persona, debe estar inscrito en ese, afiliado con ese partido. En ese partido, sí. Sí, porque eso es clave, más en este estado de Maryland, y nuevamente, puede enviar un mensaje de texto, la palabra VOTA, a 77788, o también ir a la página web de la Junta Electoral, que es el 777vote.org, pero a través del celular es muy sencillo, la palabra VOTA, a 77788. ¿Ya recibiste tu link? ¿Lo trataste, Patricia? ¿Y recibiste el link? Sí. Ya le hiciste el texto, ¿verdad? Buenísimo. Ya, ya está. Sí, claro, muy fácil. Muy facilito, exacto. Sí, 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 lo que ha hecho en este ciclo electoral, pues, la Junta Electoral del Condado de Montgomery es, caramba, modernizarse un poquitito, vamos a estar claros. Eso sí, eso sí. Modernizar, modernizar, y el proceso este de eso, de inscribirse a votar, de cambiar la afiliación partidista, cambiar la dirección. Te da la oportunidad de cambiar el lenguaje, o sea, tú puedes poner en español, si tú quieres, te da esa oportunidad. Exactamente. Entonces, usted puede mandar, como decía acá el doctor Zelaya, un mensajito de texto al 77788, facilito, 3728-77788. Puede poner la palabrita VOTA. Inmediatamente está el enlace, el link, donde usted se puede inscribir para votar y también obtener otra información, como cambiar información. Sí, la afiliación, exactamente. Y otra opción también que tenemos, puede ser que usted notó que para el 28 de abril, o durante el voto anticipado, usted va a estar afuera del estado o del país. Entonces, no se preocupa, hay otras opciones, pueden votar por correo. Entonces, nosotros ahorita estamos enviando las papeletas a personas que ya saben adelantadamente, que no van a estar aquí presentes para votar. Entonces, las cifras son tres letras, muy sencillas. Como estamos votando por correo, V de Víctor, ¿verdad? P, C. V de Bobo. No, no, V de Víctor. ¿V de Víctor? Sí, V de Víctor. ¿V de Bobo? No, porque estas cifras son inglés, pero en español. ¡Oh! Porque en inglés es VOTA POR CORREO. ¡Oh! VOTA POR CORREO. Yo estaba viendo las de inglés. Sí, porque resulta que tenemos dos cifras. Tenemos en inglés y en español. VPC. So, VPC, VPC, VOTA POR CORREO. Y recibe la papeleta. Y recibe el enlace donde usted puede solicitar que la Junta Electoral envíe su papeleta por correo. Usted lo va a recibir, usted vota su papeleta y, ojo, inmediatamente envíelo de nuevo a la Junta Electoral. Entonces, esas letras para votar por correo, para pedir la solicitud, es el VPC. En fin, nada, que esta gente se acaba de modernizar. Buenísimo. Gracias, Gilberto. Gracias, gracias. Claro que todos los años, pues, se tratan de incorporarnos en el sistema, ya sean herramientas, la tecnología progresa y herramientas precisamente para facilitarnos a todos nosotros esta participación cívica que es el derecho a votar. Una vez más, hoy, si usted vive en Virginia, esto es para los latinos de Virginia, y está inscrito para votar, no se ha enterado que usted hoy tiene primaria presidencial. Mire, salga a votar porque hoy es la primaria en nuestro vecino estado de Virginia. Acá en Maryland todavía nos falta un poquitito porque va a ser el 28 de abril, todavía falta, pero todos estos procesos de inscribirse, hacer cambios en su afiliación, en su registración de votante, todo eso tiene hasta solamente el 7 de abril, ¿correcto? Sí, el 7 de abril, un martes. Hasta el 7 de abril. Así que, bueno, de eso estamos hablando de las elecciones venideras primaria, la tecnología nueva implementada por parte de la Junta Electoral nuestra del condado, que usted puede mandar estos mensajes vía texto para recibir información instantáneamente, no importa donde usted esté. Exactamente. ¿Qué más quería añadir? Y tenemos otro, también necesitamos voluntarios bilingües para que trabajen las urnas, esa es la próxima, ¿verdad? Y esa es la próxima, y eso es muy sencillo, es la palabra, es servir, en español, el servir. Ay, me encanta, tú hiciste, esto va a ser lo bilingüe, fuiste tú. Sí. Ah, ok. Por supuesto. Ok, yo lo sabía, yo lo sabía. Entonces, es servir, en español, envía por texto esa palabra, servir, al 77788, y va a recibir enlace, aplica para trabajar. 77788, 77788, la palabra es servir, 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 y explica cómo vamos a servir. Entonces, ¿cómo van a trabajar o servir en la comunidad? Necesitamos personas completamente bilingües, nosotros les vamos a dar la capacitación para que puedan asistir a los votantes que necesiten un asistente. En español, nosotros estamos abajo del departamento de justicia, estamos obligados de identificar voluntarios completamente bilingües para asistir en todas las urnas. Entonces, no es solamente que hay bastante latinos o hablen hispano, ¿verdad? En Silver Spring, o Gaithersburg, o Germantown, no importa si es Poolsville, o Damascus, o Barnesville, no importa. Cada urna, estamos obligados a tener una persona que hable español. Al menos una. Mínimo uno, ¿verdad? Mínimo uno. Pero la preferencia es dos, porque, imagínense, ya el juez está ocupado con un voluntario, con un votante, y ya entra otra familia una persona que necesita asistir. No, aparte que el día de elección es un día largo. Sí. Y la votación anticipada, el voto por adelantado, también es una semana, son varios días, y son días largos también. Son días largos también. Entonces, tú no puedes tener en un recinto electoral una sola persona que se ocupe de todo este proceso. Por ende, hacen falta más trabajadores electorales que sean bilingües que hablen nuestro idioma inglés y español. Háblame de cómo funciona eso, porque hay que hacer un pequeño examen. Sí, un examen en línea. Sí, entonces el requisito es estar inscrito para votar, vivir en el estado de Maryland y ser ciudadano. De ahí, los jóvenes que tienen al menos 16 años de edad, es una buena oportunidad para los jóvenes que están en bachillerato para trabajar y pueden ganar hasta 210 dólares o 25 horas comunitarias que se necesita para graduarse. De ahí, cuando una persona aplique, nosotros tenemos el personal, procesan la solicitud y le enviamos un correo por correo electrónico, lo que se llama una carta con instrucciones para tomar un examen, un quiz, que es, ¿cómo se llama en inglés? Multiple choice. ¿Cómo es en español? Sí, de escoger eso. Es múltiples respuestas. Respuestas. Es muy sencilla. Se lea la información, pero sí, el examen es en inglés. Bueno, hay que ser bilingüe. Sí, porque el requisito legal en el estado de Maryland para ser un trabajador de la urna es hablar, escribir y leer inglés. Entonces, a partir de tomar ese examen, es muy sencilla. De la segunda parte, le enviamos un enlace para que puedan escoger la capacitación. Agregamos más o menos cuatro horas, pero los voluntarios, ya he visto personas terminarlo en tres, tres horas y media. Y tenemos capacitaciones de lunes a domingo. Sea un domingo por la tarde, el sábado por la noche, un jueves por la mañana. Hay mucha, mucha flexibilidad. Tenemos capacitaciones en Silver Spring, en nuestras oficinas en Gaithersburg, en Rockville, etc. Y a partir que esa persona ya recibe la capacitación y está ya preparado, le asignamos una urna. ¿Qué significa eso? Si usted vive en Silver Spring, lo vamos a asignar. O sea, puede ser el lugar donde le corresponde votar o cerca en el área de Silver Spring. Entonces, si usted vive en Socoma Park, no te voy a enviar a trabajar en Poolsville. Lo vamos a mantener cerca de su dirección domiciliar. Más o menos eso es lo que está haciendo el censo con el tema de los censistas, los enumeradores, que a partir del mes de mayo van a tocar las puertas. Ellos han contratado igual el personal del censo dentro de los propios vecindarios, donde las personas van a estar ir tocando la puerta. Discúlpame que me vaya el censo, pero tú sabes que mi vida ahora, tú estás hablando de elecciones y yo estoy pensando en el censo. No, no, sí, no, pero está bien. Son dos cosas muy importantes. Mi vida es censo, 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 censo ahora. Pero este tema de las elecciones, que es algo, Gilberto, que tú y yo en particular, pues venimos muchos años arando, ¿no? El promover no solamente la importancia de lo que es votar en cualquier elección, ya sea una elección de ciudad, como a veces la tiene la ciudad de Rockville o la ciudad de Tacoma Park, sino también las elecciones de medio término. Pero estas presidenciales, pues son también, por supuesto, muy importantes. Así que este año, 2020, viene cargado de dos actividades cívicas para nuestra población que son de suma importancia. Primero, el tema este de hacerse contar con el censo del 2020 y, por supuesto, paralelo al censo, el votar. Los que pueden, no todos podemos votar, ejercer ese derecho todavía, pero los que podemos, debemos verdaderamente tomar unos minutos para hacerlo y, sobre todo, con el tema de las flexibilidades y las herramientas que se han ido incorporando a través de los años con el tema de facilitar la oportunidad de votar. Lo puede hacer por correo y ahora háblame del voto anticipado, por adelantado. Entonces, voto anticipado, la semana antes del día de la elección, que es el 13 de abril al 26 de abril, tenemos localidad, disculpe, del 16 al 23 de abril, tenemos 11 locales en el condado de Montgomery donde los votantes pueden presentarse anticipadamente antes del martes 28 de abril. ¿Qué significa eso? Si usted se presenta en uno para votar el día anticipado, ya estuvo, ya votó, no se presenta el día de la elección. Pero también si usted va a votar por correo, usted vota esa papeleta, envíala por correo y ya no hay necesidad de presentarse anticipadamente o el día de la elección. En el estado de Maryland es muy progresivo, tenemos muchas opciones. Entonces, excusas sobran, pero hay tantas oportunidades para votar. Mucha oportunidad. Entonces, y eso suerte tenemos en el estado que es sumamente progresivo, lo que es el mecanismo para ejercer su voto. Y encima de eso, las razones que utilizamos esta herramienta, el celular, porque identificamos que no todas las personas tienen computadora en casa o un laptop, ¿verdad? Con el celular es una buena manera de facilitar que nuestra comunidad participa. Entonces, por favor, nuevamente, me envíe la palabrita VOTA al 77788 para inscribirse o para actualizar su dirección domiciliar, porque también eso afecta a donde le corresponde votar el día de la elección. Durante el voto anticipado, no importa. Usted puede presentarse a cualquiera de los 11 centros, ¿verdad? Pero es importante que debe ya estar escrito. Esos centros después los vamos a estar anunciando. Por lo general, el edificio cívico de Silver Spring es uno. El edificio del gobierno del condado de Montgomery, localizado en Rockville, es otro. Y hay otros nueve a través del condado, a lo largo y a lo ancho. Y eso lo vamos a estar definitivamente promoviendo mientras se acerca la fecha de lo que es la votación por adelantado. Sí, y también acuérdense que de aquí como a tres semanas, a un mes más o menos, vamos a enviar cada votante inscrito la papeleta de muestra. Y en esa papeleta de muestra también está identificado todos los 11 centros de votación anticipada. Otra cosa, si usted se inscriba o actualiza su archivo, le vamos a mandar un documento, un folleto, que tiene todos los centros de votación anticipada y también todos los códigos de la nueva tecnología. Sí, para que ya lo tengan para compartir con sus seres queridos y sus vecinos. Y también, muy importante, ya que saben las cifras, vota o servir o VPC, vote por correo, utilícenlo. ¿Sabe por qué? Nosotros, yo presento esas cifras al consejo. Y cuando yo quiero pedir un poco más de fondos para implementar otro tipo de mecanismo, ellos quieren cifras. Si yo digo, bueno, en la comunidad X utilizaron este sistema, pero solo se... Con el voto me recibí cuatro mensajitos de texto. No, yo quiero ver miles. Te saca los fondos. No, sí, porque como estamos en la economía, es muy importante presentar, ¿verdad?, cifras, que el sistema funciona. Entonces, por favor... Son los números, señores, las estadísticas. Sí, estadísticas. De eso se trata. Sí, entonces, por favor, envíe el mensaje. Vota al 77788 para inscribirse o actualizar su registro para votar. Emane la palabrita servir, porque estamos buscando voluntarios bilingües, aunque es voluntarismo, siempre le damos un estipendo. Y también la tercera es vote por correo, VPC, al 77788. Muy importante. Gilberto, Dr. Z, nosotros nos conocemos ya hace... Uy, bastante. Un montón de años, ¿verdad? Un montón de años. Hemos envejecido. Tú estás más canoso. No, yo estoy súper canoso. Yo no. A mí no me dijeron, no, yo soy... Ya, espérate, que yo vi una foto el otro día y dije, uy... ¿De nosotros? No, sí, no. Usted está igual. Yo, yo he cambiado. Yo estoy igual. A mí no me salen canas, Patricia. A mí sí. No me salen canas. Yo tengo canas que sobran. Mira, las mujeres tenemos un truco. No salen por acá, hermano. Lo que pasa es que, bueno, acá está la caballera cubriendo. Pero de verdad que llevamos muchos años con este tema de la importancia, ¿no? De que nuestros residentes que tienen ciudadanía, que se inscriban y que verdaderamente participen en el proceso electoral para ver esas cifras. Otro de los hincapiés que hemos hecho a través de los años ha sido el tema de nuestra juventud. Sí. En muchos hogares, a lo mejor papá y mamá, pues su estatus en este país aún no está ajustado completamente. Pero los chicos han nacido acá y entonces los chicos tienen la oportunidad. ¿No llaman de 3-1-1? Los chicos han tenido la oportunidad, tienen la oportunidad de poder votar. Sí. Porque ya tienen los 18 años de edad o 16 que se pueden inscribir. Entonces, es muy importante que nosotros le recalquemos a nuestros hijos el tema de votar, de comenzar ese proceso cívico. Y una cosa muy importante, si su hijo o hija tiene 17 años de edad ahorita en día, pero va a cumplir 18 después de las primarias, pero antes o el mismo día de la elección general, que es el 3 de noviembre, su hijo o hija teniendo 17 años de edad puede votar en las primarias. Pero si ese joven cumple los 18, a partir que pasan las primarias, pero antes o el mismo día, que es el 3 de noviembre, la elección es general, ese joven teniendo 17 años de edad puede votar. Puede votar. Así que, de todas maneras, el mensaje es que hoy, por la noche, miren su casa cuáles son las personas que pueden votar y anímelo a mandar el mensajito de texto de vota al 777-887-7788-3728. Ok, vamos a pasar al segmento de MC311, donde este es un segmento que tenemos ahora en el programa Dr. Z, donde una de nuestras representantes de servicio, nuestros clientes, a nuestros residentes, pues nos llama con las últimas cositas que están transcurriendo las llamadas importantes de nuestros residentes a la línea nuestra en español. Y creo que nos acompaña Jacqueline, ¿verdad? ¿Aló? Hola, Jacqueline Pacheco. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, muy bien. Gracias. Pues nada, acá quiero compartir información también de cómo nosotros, como centro de llamadas, asistimos a la Junta de Elecciones. Ah, qué bien, gracias. Sí, por supuesto. Bueno, te cuento como dato interesante que durante la última elección presidencial, en 2016, nuestro centro de llamadas atendió alrededor de 1,800 llamadas relacionadas con el proceso electoral. Qué bien. Entonces, nosotros le podemos asistir acá al público con información acerca de registros de votante, votaciones tempranas, información de cómo localizar un centro de votos, y también información de cómo solicitar una boleta para votar en ausencia. Así que estamos acá disponibles. También pueden encontrar estos servicios en nuestro sitio web, que es mc311.com. Perfecto. Yo sé que ahorita estamos al día para actualizar la información sobre este modo de texto. Entonces, esta semana vamos a actualizar el Knowledge Based Articles, que lo llaman para MC311 o MC311, para actualizar esa información. Pero le agradezco el esfuerzo a través de este mecanismo. Bueno, si el año pasado llamaron, ¿cuántos fueron? Como 1,600, 1,800 personas indagando sobre el proceso electoral, los centros, etcétera. Yo quiero que este año, que te molesten más, Jacqueline, que te molesten más este año, que te llamen más. No es molestia. Así me gusta, así me gusta, así me gusta. No es molestia. Como pueden ver, esto es un esfuerzo conjunto y sobre todo, lo más importante es que dentro del Condado de Montgomery, yo siempre digo, vemos una fuerza laboral que somos bilingües, un porcentaje que es aproximadamente menos del 10% de la fuerza laboral total del Condado de Montgomery. Pero ahí habíamos personas haciendo bastante hincapié en la importancia de todas estas cuestiones a nivel bilingüe para informar a nuestra población. Mira lo que tú has logrado con esto de los text. Mírame a Jacqueline en la línea de las personas que llaman en español en 311 para responder todo tipo de preguntas. Es conjunto, así que el llamado a nuestros residentes del Condado de Montgomery es precisamente eso. Usted no sabe a dónde ir, qué hacer, llámese al 311, que ahí está la Jacqueline Pacheco. No sabe dónde inscribirse para votar, pues 77788 y ponga vota para que le manden el enlace, la información. Así que esto es un esfuerzo conjunto. Gracias Jacqueline por acompañarnos y por darnos los datos estos que datan del último ciclo electoral. Gracias y ya tú sabes, prepárate porque te vamos a mandar a todo el mundo que te llame ahí para averiguar dónde votar. ¡Y censo 2020! Acá nos estaremos esperando. Gracias Jackie, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, nada, nos quedan un par de minutos, Dr. Z, ¿qué más quieres añadir por ahí? Ah, entonces tenemos otra oportunidad para los jóvenes, el programa de FutureVote. Ah, los jóvenes. Pero ya no estaba lleno porque llegaron un montón de niños. Llegaron bastante, pues siempre estamos buscando jóvenes en el área de Gaithersburg, Silver Spring y White Oak. Lo que es interesante, yo quiero, yo necesito que la comunidad latina se participe en este proceso como voluntarios. Para los jóvenes, ellos ganan horas comunitarias, ¿verdad? Para graduarse. Sí. Que son requerimientos requisitos en el estado de Maryland para graduarse de secundaria. Sí, del bachillerato. ¿Qué tú quieres hacerle una pregunta? Ah, sí. Tengo un mensaje. Tengo un mensaje de un oyente que le acaba de mandar por WhatsApp y le dice, hola, buenas tardes, Dr. Zelaya. Gracias por todo lo que usted hace, especialmente hacia nuestra comunidad. Mis niños han hecho sus horas para la escuela haciendo voluntariado y ya están listos esperando capacitación. Qué bien. Alex, Billy, Cristian Argueta. Ah, qué bien. Ah, sí, sí. Saludes. Qué bien. ¿Te acuerdas de ellos? Sí, por supuesto. De Alex, de Billy. ¿Te acuerdas? No, por supuesto. Si me recuerdo. Ya el joven ya está en la universidad y tiene un muchacho que está en bachillerato. Yo creo que estaba en middle school y ya está en bachillerato. No, pero es una familia muy involucrada. Y eso es lo que yo necesito, que se multiplique en la comunidad. O sea, oportunidades hay. Pero por esa razón que tenemos Lorna aquí, tenemos Radio América, que nos brinden esta información muy clave y primordial para la comunidad. Entonces, nuevamente, para los jóvenes que están de sexto a doceavo grado, pueden participar, ¿verdad? No solamente como jueces, pero tal vez hay muchachos que tal vez no son ciudadanos. Pero no significa que no pueden participar. Entonces, las letras son F, V, The Future Vote. Y le enviamos el enlace donde los padres pueden inscribir su hijo, que está en sexto, séptimo, octavo grado. Trabajan de tres a cuatro horas el día de la elección. Mira, hemos dado, Jackie Lorna pensando, porque Jackie Lorna es muy creative, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hemos dado muchísimos códigos y qué sé yo. Si se pone Dr. Z. No, no hay todavía. ¿No hay Dr. Z? No, todavía no. Vamos a decirle al departamento de tecnología. No me da permiso mi esposa. Ok, que ponga uno que sea Dr. Z y ya ahí la gente directamente va para ti. Por ahí le entra un mensaje prohibido. Dr. Z, por eso no le deje a la esposa. No, no, no. Ya, Marcia, nunca voy a dormir porque ya está sonando esta máquina, este celular. Yo quiero uno que yo pueda ser el 77788 Dr. Z. Y que ahí me llame Dr. Zalaya. ¿Qué es lo que usted quiere, señorita? Entonces, los cuatro códigos que hablamos hoy. FB para FutureVote, para que pueda inscribir su joven para participar, que es menor de 16 años de edad. Apúrate que se nos fue el tiempo. Ok, entonces, vota, muy clave, vota, ¿verdad? Al mismo teléfono, 77788. Vote por correo, VPC, para pedir su papeleta por correo. Y la última fue, no me recuerdo, VPC, VOTA. Servir. Servir, sí, para el joven o el adulto que quiere participar como juez, que pueden ganar hasta 210 dólares o 25 horas comunitarias. Bueno, se nos acabó el tiempo antes de que Patricia nos vote con B alta. Esa con B, qué bonito. En vez de B corta, nos tenemos que ir del aire porque ya nos votan de acá. Sí, exactamente. Ok, bueno, ya saben, para más información, 777vote.org. Y para el censo, Montgomery County, md.gov, diagonal, cen, sus. Gracias por la sintonía. Regreso el próximo martes. Chao. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía. Y será entonces hasta el próximo martes.